El día de hoy, el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, llegó hasta la ciudad de Puno, donde ha criticado la falta de equipamiento en los hospitales de Puno y de Juliaca. También mencionó que se ha reunido con los familiares de la víctima. Ha dicho que es lamentable que las carpetas fiscales se hayan trasladado a la capital peruana. También mencionó que se ha reunido con la fiscal de la nación y que se han comprometido a que las carpetas fiscales van a regresar a sus respectivas regiones. También mencionó que ha venido un equipo de las Naciones Unidas para apoyar como soporte a la justicia peruana. La verdad que esto es lamentable porque no van a venir pueblos extranjeros, los gringos, al Perú a apoyar para encontrar justicia. Más bien están viniendo para buscar y asesorar cómo sacar de estos procesos a los responsables. También el defensor mencionó que cuestiona el actuar del gobierno con todo lo que ha sucedido allá en Puno. No vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones. Buenos días. Bien, a menos hoy hay redes sociales que se conectan a estas horas de esta transmisión en vivo. Estamos con el defensor del pueblo, José Gutiérrez, quien está visitando la región de Puno. Varios temas que tienen que ver con la supervisión sobre la administración pública. Y en la noche cerramos con temas de derechos humanos, con las víctimas de lo que ha ocurrido en diciembre y en enero de este año. Un balance positivo en torno al fortalecimiento de nuestras sedes en el ámbito nacional. Ya hemos estado en todo el norte, también hemos estado en Ayacucho, en parte de la sierra central del país. Y ahora por acá por el sur, con una agenda muy intensa. Siempre tratando de llevar esperanza a la población y acercando los servicios públicos en un manejo adecuado en beneficio de la población. Eso es lo que me ha traído. Ahora, si hay algunas preguntas muy específicas... ¿En las ciencias, qué quejas han recurrido a su persona en esas instituciones o a las visitas que se han realizado? Bueno, fundamentalmente la queja es pues las carencias que tenemos en el sector salud respecto al equipamiento médico, las cámaras de resonancia que prácticamente no trabajan bien o no existen, todos los equipos de tomografía que también están en condiciones deplorables. Tenemos una agenda con el sistema de transferencia de recursos del Ministerio de Economía para la reposición de estos equipos allá en el Hospital de Juliaca. Y acá en Puno también hemos evidenciado justamente la falta de equipamiento médico que no permite pues que el personal asistencial brinde un servicio adecuado a la comunidad. Y en ese sentido hemos venido trabajando en la mañana con el director de la Casa Hospital de Puno y ayer con el director regional de salud del gobierno regional estableciendo algunos parámetros de acción que nos permitan nosotros como Defensoría ser coadyuvantes en ese esfuerzo de brindar mejor servicio a la población. Y naturalmente también en esa línea estamos siempre supervisando el tema de los insumos médicos que a veces no existen y que el que va a atenderse tiene que salir a las farmacias a vérsela cómo consigue, si no tiene plata o no tiene dinero, no hay forma. En fin, esas situaciones de falta de servicios en materia de salud hace que la población exprese su rechazo pues a la administración pública y queremos que esto se revierta en un plazo más breve. Y para eso hay que trabajar, no existe otra fórmula sino que estar en el campo, estar justamente en las zonas de emergencia, en los espacios del servicio de emergencia donde los equipos a veces son deficientes, donde el personal no llega a la hora, donde a veces abandonan el servicio y entonces hay que estar. A veces resulta incómodo pero eso es nuestra chamba, o sea el trabajo que tenemos que hacer en beneficio de la comunidad tiene que ir en ese orden. Usted se refiere a las víctimas de Juliaca, ¿ha logrado reunirse con los familiares? ¿Cuál es la posición que va a tomar? Sí, sí, con toda la asociación, no solamente en Juliaca, también antes lo habíamos hecho el jueves en Ayacucho, ¿no?, con las víctimas. Y naturalmente en principio, para ponernos ya en el tema estrictamente legal, ellos han estado sumamente preocupados, no solamente por la conformación de un equipo especial, sino porque las carpetas de investigación se han trasladado a la ciudad de Lima. Entonces el viernes tuve una reunión con la Fiscalía de la Nación, en la cual expresé la incomodidad de la población, lo que implicaba exacerbar los ánimos de manera innecesaria, ¿no?, y que deberíamos dar una muestra de tranquilidad para que las investigaciones sigan su curso y pueda establecerse un mecanismo de juzgamiento adecuado. En esa línea, por eso, sí, o sea, antes inclusive que yo ingrese a la Defensoría ya estaba en Lima. Entonces, lo más importante, que la Fiscalía de la Nación se ha comprometido en devolver las carpetas y que todas las diligencias se van a hacer en las provincias. ¿Por qué? Por un nivel de accesibilidad, por un nivel, digamos, que las testimoniales tienen que ser, pues, en el lugar de los hechos. Ningún testigo va a viajar tan lejos a poder colaborar con la administración de la justicia. Ahora, también les comunico que me he reunido con los funcionarios de Naciones Unidas que han traído un equipo especial o están dándole soporte y capacitación al equipo justamente especial del Ministerio Público en tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, hemos estado también reunidos en esta semana con Naciones Unidas en el mismo propósito. Lo que queremos es que la Defensoría participe activamente en este proceso, no solamente como un ente que informa lo que ha ocurrido o que valide los informes, sino que haga el seguimiento, que esté al lado de las víctimas. Y les digo ya en la parte social dos hechos importantes que para mí me resultaría oportuno que los medios de comunicación como ustedes empiezan a socializar. Por ejemplo, tenemos todavía lesionados o heridos que tienen alojado la bala. La estamos tratando a Lima. Esta semana estamos en toda la coordinación. Un promedio de tres. Uno con esquirlas en la cabeza, en el cuerpo, y el otro con una bala atravesada cerca de la columna vertebral, y el otro que también entiendo que sí. Por lo menos los dos graves han estado ayer con nosotros. Hemos verificado su situación, las placas y hemos pedido soporte adecuado. Esta semana que viene debe ser. O sea, justicia que tarda, no sirve. Acciones que tarden, tampoco. Entonces, ya nos hemos comprometido como Defensoría. Vamos a proceder inmediatamente con eso. Pero como si fuera poco, tenemos también además que anunciar que vamos a presentar una propuesta al Ejecutivo y al Legislativo para que estos niños que han quedado en orfandad sean atendidos por el Estado. Porque no hay derecho de dejar a los niños en abandono y no habrá dinero alguno que cubra esa expectativa, salvo estar con ellos. Y finalmente, llevarles un mensaje de esperanza. No profundicemos los odios, porque lo único que cobija en nuestro corazón es un resentimiento profundo para con el Estado cuando nuestro deber es fortalecer Estado, fortalecer democracia, lógicamente, haciendo que el Estado escuche al pueblo y sienta que el pueblo tiene la razón en todas sus demandas. Máxime, cuando Puno y toda la región sur han sido, digamos, desoídos por muchísimos... ¿Hay un compromiso por parte de usted para seguir este caso más que todo de las víctimas hasta el final de su parte de usted? Así es, es nuestro deber. Eso no es que debemos elegir. No, 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 es nuestro deber. El deber de buscar justicia, de apoyar por la búsqueda de la verdad dentro de los derechos humanos es la razón central de la asfixoria. Más allá de las dos, algunos congresistas han cuestionado las reuniones que sostuvo usted con los congresistas de la ultraderecha. ¿Le condicionaron cuál va a ser su... No, 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 yo creo que... O sea, cuando hay una campaña de desprestigio a la institucionalidad democrática del Perú todo sirve, pero mucho, mucho de esas críticas son absolutamente infundadas. No se olviden ustedes que han tenido que elegir un tribunal constitucional meritocrático como nunca en la historia. Todos los tribunales anteriores han sido por invitación. Este es el primer tribunal que se ha sometido a un concurso abierto público, donde han intervenido hasta psicólogos, han intervenido muchos factores, digamos, disciplinas distintas a materia jurídica y que es el primer tribunal que es meritocrático. Pero lo cuestionan. ¿Y por qué lo cuestionan? Porque hay habido los votos de la izquierda y los votos de la derecha. ¿Y quiénes cuestionan? Quienes han visto del Estado su chacra. Y esos mismos cuestionan la elección mía. ¿Por qué? Porque han votado igual los de la izquierda y los de la derecha. Es decir, el cumplimiento a un deber democrático, el cumplimiento a una constitución, hoy es cuestionada. Es absolutamente falso. Y yo rechazo categóricamente a toda esa gente. Pienso que hay mucha miseria en el corazón del hombre que le permite especular cosas que no son y existen. No ha sido condicionado por ninguna de los otros extremos. Por eso es que mi actitud siempre va a ser impoluta con relación a la gestión pública y ustedes, que son los medios de comunicación, testificarán diariamente cuáles son mis actitudes. ¿Está dentro del marco legal que la señora Dina Boluarte pueda gobernar de forma remota? Y eso ha sido aprobado ayer en el Congreso de la República. Yo ya he emitido una opinión previa a estar acá. Yo creo que cuando se trata de modernización del Estado, cuando se trata de instrumentalizar los equipos tecnológicos para la mejora en la toma de decisiones, perfecto. Pero usted tiene que tener una mirada integral a nivel de todo el Estado. No puede ser que exista una ley con nombre propio. Eso no puede ser. Entonces, bajo ese cuestionamiento nosotros, yo ya pedí al equipo de adjuntías que tenemos en la Defensoría del Pueblo que pasen a hacer un análisis estrictamente técnico porque tenemos que ser muy objetivos en nuestras actuaciones y si hay algún mecanismo o algún notifico que incumpla los estándares generales para emitirse una ley, procederemos. ¿En cuánto tiempo emiten un pronunciamiento referente a este tema? No debe ser más del lunes. Volviendo al tema de lo ocurrido en la ciudad de Juliaca principalmente, señor Defensor, en síntesis, ¿cuál es la lectura que usted tiene de cómo ha actuado el gobierno? Lo cierto es que han habido, de acuerdo a las testimoniales, actuaciones totalmente cuestionables, bajo todo punto de vista, y naturalmente en las investigaciones se esclarecerán los hechos. Eso es fundamental. Yo no podría adelantar una opinión salvo lo que ya está escrito en la Defensoría del Pueblo como una opinión o como un informe que ha emitido, a razón también de que posteriormente muchos de lo que ha dicho la Defensoría ha recogido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Presidenta ha acudido a la Fiscalía. Este silencio ante los abogados de las víctimas, ¿cómo lo toma usted? Pero, a ver, a ver, felizmente soy abogado y les puedo responder en términos procesales. Estamos en una etapa preliminar. En la etapa preliminar se hacen indagaciones diversas. Se hacen acopios de información y elementos de prueba que puedan servir más adelante para que la hipótesis del fiscal pueda servirle como sustentación ante el Poder Judicial. Entonces, las declaraciones de una persona, como en el caso de la Presidenta, no es la última declaración. Las declaraciones más rigurosas es probable sean después de que existan ya los señalamientos, las investigaciones más avanzadas del que hoy día están. Entonces, considero que tampoco hagamos como si fuera ya previo a la sentencia o algo parecido. O sea, todas las manifestaciones que puedan emitir los involucrados directos e indirectos, repito, son manifestaciones que en su momento ponderarán una actuación ya mucho más sistematizada de parte del Ministerio Público y allí donde el Poder Judicial podrá tomar las decisiones del caso. Desde lo ocurrido, el 9 de enero, aquí en la región Puno, ¿usted considera que la actitud del gobierno ha estrechado quizás o ha motivado espacios para consenso? No, yo lo que condeno es que se siga exacerbando los ánimos desde muchos frentes. ¿Desde qué frentes, por ejemplo? Por ejemplo, la desatención misma. Nosotros ya sabemos que hay víctimas, que hay orfandad, que hay heridos. ¿Cuánto estamos haciendo para estar con ellos? Entonces, después de la reunión uno puede ser categórico, ¿no? Decir, oye, estamos mal. Y asumir como parte del Estado que estamos mal, que no estamos dando señales, que no estamos dando muestras, siquiera de empatía para poder empezar a trabajar la agenda común que necesita Puno y que todas sus provincias necesitan ser escuchadas. Y eso va a ser consenso. Y como debe ser, el diálogo como fundamento primordial para fortalecer la democracia. Gracias, chicos. Bien, amigos, las acciones fueron las palabras del defensor del pueblo, quien ha visitado la región de Puno. En estos momentos ya se viene retirando de la beneficencia. Nosotros nos conectamos más adelante a través del Facebook del Diario Sin Fronteras.